El estado mayor conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el Comandante de las Fuerzas Inglesas, General Jeremy Moore, y el Comandante de las Fuerzas Inglesas... ¡Sí, adelante! ¡García! ¡Me regarcaste, García! ¡Me pusiste a trabajar en mantenimiento! ¡Perdoná, pero yo no te puse a trabajar en mantenimiento! ¿Eh? ¿Y quién fue entonces? ¿Quién fue? ¿Fuiste vos el que me pusiste a trabajar? ¡Pero sacame este escobillón, pedazo de pelotudo! ¡Tragil hijo de puta, te voy a reventar! ¡También, te voy a decir una cosa! ¿Qué? Yo te puse en mantenimiento, pero por lo que vos me hiciste, ¿me entendés? ¿Qué? ¿Lo que yo te hice? ¿Lo que yo te hice? ¿Por qué? ¿Porque me encamé con la guasa de tu mujer? ¡No te permito que la llames así! Eso no importa, García. Lo importante es que llegó un fax de la empresa de Estados Unidos diciendo que va a venir Terence Todman Jr. a inspeccionar la empresa. Así que ahora tomá, Giruna, arreglátela vos. ¿Y a vos quién te dijo esto? ¡Es un fax! ¡Tarado un fax! ¡Llegó de la empresa, pelotudo! ¡Es un fax! ¿No lo podés entender? ¡Más sí, Giruna! ¡Arreglátela vos! ¡Gatáte a la reconcha de tu madre! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Tómatela, hijo de puta! Terence Todman. Hijo de puta negro de mierda. ¡Papá! ¡Papá! ¡Llegó un fax de Estados Unidos! ¡Dice que va a venir Terence Todman Jr. ¡Pero no ves que sos un pelotudo, Javier! ¿El fax? ¡Sí! ¡Pedazo imbécil! ¡Siempre tarde! ¡Tardaste doce meses en nacer! ¡Pedazo de pelotudo! ¡Pero, papá! ¡Yo ya sé que viene todo! ¡Andate a la concha de tu madre, hijo de puta! ¡A este hijo de puta de mi papá no lo van con más! Escuchame, pibe, a tu papá lo podemos cagar, ¿entendés? Si vos me... Si vos me ayudás, podemos agarrar, yo me convierto en el jefe de la empresa y a vos te hago gerente, pibe. Que te van a llenar la red de guita. Es lo que tenemos que hacer, hay que cagarnos porque es un hijo de puta. ¡Ocurre algo, señores! ¡No, no, señor! Todo bien, papá. ¡No! ¡No, no, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! Mi nombre es Terence, sí, Terence Tolman, pase, pase, buenas, good, segundito, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué desea? ¿A quién anda buscando? García, García. Ah, ¿usted está buscando al hijo de puta de García? García, hijo de puta. Hijo de puta, García, hijo de puta, eso métaselo en la cabeza una vez que entre en la empresa, porque es así, en la cabeza, head, in the head. Cabe, ca, cabeza, cabeza. Pase, vamos a ver si García loco a dar, venga, así que a loco a dar. Pase, por favor. Señor Tolman, un gusto, por favor, tome asiento. Buenas tardes, García, hijo de puta. Ah, mi español, no bueno, no bueno español, no. Ah, sí, comprendo, señor Tolman, sí, sigamos conversando. Empresa, que me vendiste, mierda, empresa, García, hijo de puta. No, no puede ser. Usted, discúlpeme, está equivocado, la empresa que yo le vendí es una empresa muy prestigiosa, es una empresa con nombre. Por favor. No, no, empresa mierda, mierda empresa. Boludo, hijo de puta, forro, el que me la vendió. Eso, hijo de puta. No le voy a permitir semejante falta de respeto, ¿me entiende? Pero chupame la peca, gordo de mierda. Y usted es un negro, hijo de puta, que no le voy a permitir. Yankee, comunista, capitalista, hijo de puta. Sudaca, hijo de puta, sudaca de mierda. Ya mismo voy a llamar a seguridad. ¿Me llamaba García? Sí, Domínguez, por favor, llévese a este negro de mierda. Fuera de aquí, viejo pelado de mierda. Domínguez, viejo de mierda, cague la tiro aquí. No, no, pelado, yo te pago el sueldo. A mí no me hagan nada y tómatela, fuera. ¡Dominguez, vení acá, sos un viejo cagón! Todos en su empresa son una manga de hijo de puta. ¡Papá, acá está nuestra renuncia, papá, nos vamos! Todo, espere, me voy de la empresa, hijo de remil, paridas, putas, cerdas, cogidas, malolientes. Y acá está su renuncia, García, su renuncia, García, hijo de puta. ¡Papá, cómo, cómo, Pérez, que vos fuiste como un hermano para mí, Javier, mi hijo! Renuncia a todos, me cagaron. ¡Son unos hijos de puta! Yo soy como un hermano para vos que me cogía la reverenda puta de tu esposa. Yo no soy nada para vos, Girón, nada soy para vos. Y yo, papá, yo fui algo para vos. Vos sos un hijo de puta que me vendiste el piano, me hiciste tu mierda en prepo. Papá, ¿qué querés que haga? Yo me voy. Sos un hijo de puta vos, papá. Yo, que soy un yanqui de mierda, me voy a quedar con la empresa. Yo también voy a cagar a mi viejo y me voy a quedar con la empresa, ¿me entendiste, García, hijo de puta? ¡Me cagaron! ¡Me cagaron todos! ¡Son unos hijos de puta! ¡Me cagaron, me cagaron! ¡Cómo me cagaron! ¡Térez! ¡Térez! ¡Ustedes y sus socios son unos hijos de puta! ¡Térez! ¡Hola, mi país! Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Cacho, por favor, creo que tenés una carta para leer. Una carta que dice, Queridos todos, pues en este momento no puedo decir... Gracias por ver el video.